buenos días buenas tardes buenas noches la hora que usted me esté viendo ahora lo quiero invitar primeramente a que se suscriba le de like y deje sus comentarios en la cajita o como usted quiera en privado bueno ahora les quieren a invitar que voy a hacer un cambio de imagen al cuarto vamos a mover muchas cosas con la ayuda de quien creen de la gordi esta es la que me ayuda este vamos a cambiar color vamos a quitar cuadro le voy a enseñar un poquito cómo está ahorita porque vamos a comenzar a mover cosas para poder transformar el color siempre en la misma gama de la que a mí me fascina que son los morados los lilas este los invito a ver cómo está ahora y cómo va a quedar bueno entonces bien cómo está ahí va bien y cómo está ahora vamos a quitar todos esos cuadros vamos a renovarlos todos como ok mil vamos a dejar simplemente como dos cuadros los principales para para cambiar de color porque aquí ya teníamos mucho tiempo de no cambiar color y ahora es tiempo tenemos que cambiar en los colores a la casa para que se ponga más bonito porque ya viene sprint y vamos a a renovar un poco verdad como ustedes saben que yo quiero transformar un poco mi casa poco a les voy a ir enseñando lo que vamos a ir haciendo y acompañen con y con ustedes preparándonos para raspar vamos a raspar con no sé como una esponja de raspar siempre no olviden protegerse y comenzar y no hay que raspar mucho a los ojitos no hay que darle a los lados miren este es el paquete que se va a ocupar porque los que no tienen pueden comprar para que ustedes no ande luchando buscando que como que usar hay paquetitos que ya vienen con una bandeja esta una bandeja con una esponja pequeña trae su esponja donde mete la esponja trae una brocha y esta es la bandeja que trae su protector para que no manche verdad este lo que usaremos palito y pintura las puertas las vamos a pintar blanco y que color es este romántico morado romántico pero esta no la hemos abierto miren esta es la pintura es blanca para lo que vamos a ocupar para las puertas es muy espesa miren como viene y uno tiene que mezclarla muy espesa muy espesa muy espesa muy espesa muy espesa muy espesa sí como va está diluidita miren y esta es la otra que vamos a echar miren que bonito también en la igual manera la misma consistencia miren que bonito el color un color lilita me encantan los colores moraditos tiernos un poquito moradito mas fuerte va a quedar bien bonito no somos expertas pero vamos a entretenernos y a tratar de poner bonito el cuadro también ve si uno puede usted puede no se limite con la parte todo el caballo con el mar con el mar y y con el mar de las malas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Misiones.